Estamos aquí en esta sección de la entrevista en Comunique Informa y en esta ocasión estamos recibiendo aquí en Mérida a la licenciada Ana María Sánchez Sánchez, quien es la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Muchas gracias por estar aquí en Comunique Channel. Al contrario, gracias por la bienvenida y buenas tardes a todos. Vienes a entregar unas medallas aquí en la Asociación Capítulo Yucatán. Se van a dar dos medallas especiales y varios reconocimientos más. Así es. La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias entrega a nivel nacional esas preseas y las presidentas de capítulos hacen lo mismo en sus estados. Y bueno, es una manera de reconocer el trabajo que todas las empresarias del país realizan. Bueno, las mujeres empresarias la verdad es que tienen un papel muy importante aquí en México porque se han desarrollado fuerte, ¿no? Y además, pues en el censo nacional ya son más mujeres que hombres, ¿no? Bueno, eso dicen y creo que también somos cada vez más las mujeres que trabajamos afortunadamente porque todos los países necesitan a las mujeres trabajando. Bueno, y además de que llevan la cabeza familiar porque tienen que estar al cuidado de lo que es la empresa de la casa, también ven empresa pero de negocio, ¿no? Así es. Y bueno, ahorita ya estamos generando políticas públicas para que los señores también compartan esa responsabilidad. Sí, cómo no, pero bueno, a algunos nos gusta lavar, ¿no? Pero tendremos que hacerlo, ¿no? No, no importa. Es fácil, ¿no? Sí, ya la tecnología ayuda. Ya ves que algunos políticos dijeron, bueno, yo no soy el que cocina, ¿no? Sí. Pero no saben de lo que afecta a la economía, ¿no? Sí. Muy lamentable. Oye, ¿y cuántas mujeres están asociadas a nivel nacional o todos los estados tienen su capítulo? No, fíjate que no, nos faltan nueve estados de la República Mexicana. Correcto. Que espero queden cubiertos en aquí, en mi periodo como presidenta. Correcto. Y pues tenemos cinco mil socias aproximadamente de, sí, de puras empresarias, ¿no? Correcto. Pero además tenemos grupos de emprendedoras, grupos de jóvenes empresarias y grupos de mujeres indígenas. Bueno, fíjate que aquí en el canal también nuestra directora es miembro de la asociación de ustedes. Todas son así brabonas, ¿verdad? Pero mi comadre es bien entrona para los business. Bueno, yo creo que se nos ha dado un poquito más de trabajo a las mujeres incursionar en los negocios. Entonces, yo creo que eso nos hace, sí, como que, como dices tú, ¿no? Entronas. Entronas. Sí. No, fíjate que yo sí veo que ustedes, conozco muchos, bueno, de hecho tengo hasta una familiar muy cercana mía, que se dedica a negocios y tiene muchísima responsabilidad. Pero yo siento que ustedes como que sí le agarran más ese capítulo que nosotros tenemos como varones de, que decimos que el negocio se lleva más en plática, ustedes son más de organización, más de trabajo. Así es. Y más de cumplimiento de horario, ¿no? Sí, bueno, sí, porque tenemos múltiples roles que cumplir y no podemos perder mucho tiempo en… Sí, bueno, sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, sí, bueno. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.